En esta sesión veremos algunas nociones elementales y aplicadas de la teoría de la regresión. Concretamente partiendo de una distribución de frecuencias bidimensional formada por los pares de valores 1,10, 2, menos 20 y 3, 5 obtendremos las ecuaciones de la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y. Recordemos que las ecuaciones correspondientes a esta recta de regresión son las que aparecen en la pantalla, de que la recta de regresión de y sobre x obedece a la expresión valor teórico de y igual a media de y más la covarianza entre x y partido de varianza de x por x menos la media de x. De manera que los parámetros que he seguido marcando son los que necesitamos conocer para sustituir, hacer operaciones y obtener la ecuación de la recta. Comencemos obteniendo los valores de la media de x y la media de y. Para obtener los valores de la media de x, un primer paso consiste en obtener la suma de esos valores, es decir, la suma de 1, de 2 y de 3, que se puede hacer mediante el operador autosumo. Del mismo modo, obtendremos la suma de los valores de y, haciendo solo el mismo operador, de manera que a partir de esas sumas, que nos han dado 6 y menos 5 respectivamente, podremos obtener la media de x y la media de y. Así, la media de x será igual a 6, es decir, la suma de los 3 valores, dividido por el número de valores, es decir, la media de x será 2. La media de y será la suma de los valores de y, dividido por el número de valores. En este caso nos dará menos 1,6 periodo. Para obtener la covarianza entre x e y, necesitamos añadir una nueva columna a la tabla, que es los valores de x por los de y. Y rellenarla. El primer valor de x por primer valor de y, segundo valor de x por segundo valor de y, que sería en este caso 2 por menos 20 nos daría menos 40, y tercer valor de x por tercer valor de y, que en este caso nos daría 3 por 5, 15. Si, mediante el operador autosuma, calculásemos la suma de esa nueva columna, ya estaríamos en disposición de poder obtener la covarianza. En este caso, por tanto, la covarianza sería esa suma, el 15, dividido por el número de datos, que es 3, y a ese cociente hay que restarle el producto de las medias, que hay que restarle 2 por menos 1,6 periodo. De manera que la covarianza nos da menos 1,6 periodo. Para obtener la varianza de x, se ha añadido a la tabla una columna con los valores de x al cuadrado y pasamos a obtener los elementos que corresponden, o que compone, mejor dicho, esa columna, que será 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, observa que para obtener el cuadrado se utiliza el operador acento de circunflejo, y 3 al cuadrado. De manera que, si sumamos esa nueva columna, ya estaremos también en disposición de calcular la varianza de x. En este caso, se sumamos a 14, por tanto, la varianza de x será ese valor dividido por el número de datos, es decir, dividido por 3, y a ese cociente hay que restarle la media de x al cuadrado. Obteniendo con ello que el valor de la varianza de x es 0,6 periodo. Tenemos el valor de los 4 parámetros necesarios para poder obtener la ecuación de la recta de revisión. Con lo que sustituyendo en la expresión general, es decir, sustituyendo la media de y por menos 1,6 periodo, la covarianza entre x a y por la misma cantidad, hay que destacar que coincide en valor con la media de y, pero es pura casualidad, sustituyendo la varianza de x por el valor obtenido, que era 0,6 periodo, y la media de x por su valor, que es 2, y realizando las operaciones oportunas obtendremos la ecuación de la recta de regresión de y sobre x. Como veremos al finalizar las operaciones, el coeficiente de regresión, el coeficiente que multiplica la x es un número negativo que nos indicará que por cada unidad aumenta x y disminuirá en la misma cantidad que nos indica el coeficiente de regresión. Es decir, al realizar todas las operaciones obtenemos que la recta de regresión de y sobre x es igual a y estrella, es decir, el valor teórico de y sería igual a 3,3 periodo menos 2,5 veces x. Es decir, la pendiente de la recta es menos 2,5, por tanto, por cada unidad que aumente x y disminuirá en 2,5 unidades. Para obtener la ecuación de la recta de regresión de x sobre y observemos que necesitamos conocer media de y, media de x, covarianza entre x y y varianza de y. Tres de esos cuatro parámetros ya han sido obtenidos para obtener la anterior recta de regresión con lo cual tan solo falta basta, perdón, con copiarlos y el que nos queda por obtener es el valor de la varianza de y. En cualquier caso conviene completar la tabla para ello copiamos la columna de x por y necesaria para la obtención de la covarianza entre x y y pasaremos a cumplimentar o a rellenar la columna de valores de y al cuadrado. En este caso será 10 al cuadrado el primer dato el segundo dato será menos 20 al cuadrado y el tercero será el tercer valor de y al cuadrado es decir 5 al cuadrado de manera que una vez que hemos rellenado esa columna haciendo uso del operador de la autosuma podemos calcular la suma de esos tres valores suma que nos permitirá obtener el valor de la varianza de y. En efecto en este caso esa varianza será la suma obtenida dividido por el número de datos dividido por 3 y ese cociente habrá que restarle la media de y al cuadrado. Una vez obtenido de los cuatro valores necesarios bastará con ir a la ecuación genérica de la recta de regresión y sustituir cada parámetro por el valor obtenido. De manera que teniendo en cuenta que la media de x vale 2 que la covarianza entre x e y nos ha dado menos 1,6 periodo es decir una correlación lineal negativa entre x e y que la varianza de y ha dado 172,2 periodo y que la media de y obtenida anteriormente dio menos 1,6 periodo sustituyendo todos los valores y haciendo operaciones obtenemos la ecuación de la recta de regresión de x sobre y. llegamos haciendo las operaciones pertinentes a que la ecuación de la recta de regresión de x sobre y tiene esa expresión de y. Es decir 1,9839 menos 0,009677 por y coeficiente de regresión en este caso negativo y que nos indica que por cada unidad incrementada de y la x disminuirá en 0,009677 unidades. Una vez crear dos rectas de regresión la de y sobre x y la de x sobre y hay que recordar que las rectas de regresión nunca pueden ser paralelas se cruzan siempre al menos en un punto y para constatar esta propiedad vamos a representarlas gráficamente. Así hemos elaborado dos tablas una que nos permite representar la recta de regresión de y sobre x y otra que nos permite representar la recta de regresión de x sobre y. Los valores de y estrella obtenidos son a partir de la ecuación de la recta de regresión de y sobre x con lo cual seleccionados los valores de la primera tabla insertamos un gráfico y tenemos que efectivamente como la pendiente de la recta es negativa obtenemos una recta con pendiente negativa. Para representar en la misma gráfica la ecuación de la recta de la regresión de x sobre y pues seleccionamos la opción seleccionar datos le indicamos que vamos a añadir la recta de regresión de x sobre y donde están situados los valores de la variable x también donde están situados los valores de la variable y que son ya valores de la segunda tabla de valores y vemos como efectivamente obtenemos representada gráficamente dos rectas que se cortan en un punto que después veremos que coincide con la media de x y la media de y por cuestión gráfica vamos a quitar los marcadores de las rectas tanto de una como de otra ya son ahora cuestiones de estética básicamente las que vamos a realizar para visualizar mejor las dos gráficas donde pone serie 1 pues vamos a renombrar yendo a seleccionar datos marcamos serie 1 la editamos y le damos el nombre que como corresponde a la recta de regresión de y sobre x será el nombre que elegiremos y por último lo que vamos a hacer repito por cuestión de estética es cambiar la escala de los ejes seleccionamos el eje de las x seleccionamos dar formato al eje e indicamos como valor mínimo el menos 8 teniendo en cuenta los valores que forman la tabla la primera de las tablas valor máximo de x el 8 por ejemplo y después le indicamos que en el eje aparezcan los valores en lugar de de 1 en 1 pues por ejemplo de 2 en 2 vemos que el cambio es efectuado hacemos lo propio con el eje de las y seleccionamos dar formato de eje indicamos que el valor mínimo por ejemplo atendiendo al valor de la variable y que aparece en las tablas sea pues menos 55 que el valor máximo sea 55 y que los valores la escala que va a ser reflejada en el eje sea de valores que se diferencian de 15 en 15 que existen uno de otro en 15 unidades una vez hecho lo cual podemos ampliar un poco la gráfica y observar que el punto de corte se corresponde con la media de x y la media de y marquemos marcamos el punto donde se cortan las rectas lo indicamos mediante una flecha para tener claro que es lo que estamos comprobando y si nos ponemos encima del punto vemos que efectivamente el punto corresponde al de coordenadas 2 y menos 1,6 periodo en este caso ahora lo que vamos a hacer es ver la relación que hay entre las variables y e y asterisco es decir los valores teóricos de y que sería asterisco y los valores observados de y relacionada en el sentido de si hay alguna relación entre sus medias entre sus variables alianzas los valores de y asterisco es decir los valores teóricos de y son los que obtendríamos atendiendo la ecuación de la recta de regresión de y sobre x es decir el primer valor teórico de y lo obtendríamos estudiando x por el valor 1 cual sería 10 dividido por 3 menos 2,5 por 1 que nos daría ese 0,83 periodo el segundo valor teórico de y lo obtendríamos obtiendo la recta de regresión x por el segundo valor de x que es 2 y nos daría menos 1,6 periodo y el tercer valor teórico de y lo obtendríamos sustituyendo en la recta de regresión de y sobre x x por el valor 3 por el tercer valor de x con lo que tendríamos tendríamos que el tercer valor teórico de y sería menos 4,16 periodo podemos ver la diferencia que hay entre el valor observado y el valor teórico siendo la diferencia entre esos dos valores el denominado residuo o error que se obtiene calculando la diferencia entre ellos con lo cual tendremos una vez realizada la ecuación o obtenida la recta de regresión de y sobre x la variable x la variable y la variable formada por los valores teóricos de y y la variable error de esas tres últimas variables podemos calcular su media la media de y la media de los valores teóricos de y la media de la variable error o de la variable residuo y ver si existe alguna relación entre ellas para calcular la media bastará que calculemos la suma de los valores y dividamos por el número de valores tal y como hemos hecho anteriormente haremos uso para ello del operador autosumo una vez obtenida la suma de los valores para las tres variables las medias las obtendremos dividiendo esa suma por el número de valores en este caso por tres con lo cual tendremos que la media de la variable y es menos 1,6 periodo coincide con la media de la variable formada por los valores teóricos de y mientras que la media de la variable error es 0 para calcular las varianzas hemos considerado las columnas de esas mismas variables pero al cuadrado y procedemos a rellenar las columnas tendremos por tanto calcular el cuadrado de los tres valores de y calcularemos también el cuadrado de los tres valores de la variable y estrella formada por los valores teóricos de y obtenidos a partir de la ecuación de la recta de regresión y la de los valores al cuadrado de la variable error que recordemos que nos mide la diferencia entre los valores observados y los valores teóricos una vez que hemos rellenado las tres columnas para poder calcular la varianza de esas tres variables deberemos de obtener la suma de los valores obtenidos haciendo uso nuevamente del operador autosuma de manera que una vez que tenemos la suma de los valores al cuadrado de las tres variables la varianza igual que hemos hecho anteriormente se obtendrá dividiendo esa suma por el número de datos y restándole la media al cuadrado correspondiente con lo cual para la varianza de y será 525 dividido por 3 menos la media de y al cuadrado para obtener la varianza de la variable formada por los valores teóricos y de los residuos podemos proceder igual o simplemente con el ratón arrastrar y tendremos las tres varianzas se puede observar que si sumamos las varianzas de la variable de la variable residuo y de la variable formada por los valores teóricos obtenemos la misma varianza el mismo valor que la varianza de con lo cual ya tenemos la relación entre las tres variables en cuanto al coeficiente de determinación que nos permite analizar la bondad del ajuste realizado hay que recordar que cuando trabajamos con dos variables podemos hacer estudios desde el punto de vista de la teoría de la correlación o desde el punto de vista de la teoría de la relación desde el punto de vista de la teoría de la correlación lo que veremos es si hay relación entre las variables x y y por ello en un primer paso lo que haremos será calcular la media de x la media de y la covarianza entre las dos así como el coeficiente de correlación para el cálculo de la media en este caso hemos optado por utilizar la función promedio que nos da los mismos resultados que los obtenidos anteriormente la media de x la 2 y la media de y menos 1,6 para calcular las varianzas dentro de la categoría estadísticas habrá que elegir la función var.p e indicarle que queremos la varianza de los valores que van de 1 a 3 es decir indicar donde están ubicados el rango de valores cuya varianza queremos calcular y hacer lo mismo para calcular la varianza de la variable elegimos dentro de la categoría estadísticas la función varp le indicamos que queremos calcular la varianza de los datos que están ubicados en el rango que va de 5 a de 7 y tendremos la varianza de x y la varianza la varianza entre x y también se obtiene utilizando la función correspondiente covariance punto p donde hay que indicarle que queremos que nos calcule la varianza de los valores que van de la variable x que van de 1 a 3 y de los valores de y que son 10 menos 20 y 5 en este caso la varianza nos da menos 1,6 periodos un número negativo por tanto una relación lineal negativa entre las variables pero para ver cuál es la intensidad de esa relación lineal conviene calcular el coeficiente de correlación puesto que este está cotado entre menos 1 y 1 y es más fácil de interpretar calculado el coeficiente de correlación en este caso nos da menos 0,15 podemos concluir que existiendo relación lineal negativa entre ellas esta es débil el cuadrado de ese coeficiente de correlación en este caso nos da 0,024 desde el punto de vista de la teoría de la regresión ya hemos obtenido anteriormente la ecuación de la recta de la regresión de y sobre x podemos calcular la media de la variable x de la variable y y de la variable y teórica haciendo uso de la función promedio y la varianza de las tres la varianza se obtiene haciendo uso de la función var.p igual que hemos hecho en el caso anterior y una vez que tengamos la varianza de y y la varianza de los valores teóricos de y de la variable teórica podremos pasar a obtener el coeficiente de determinación esa r cuadrada mayúscula que nos va a permitir analizar la bondad del ajuste puesto que esa r cuadrada mayúscula está acotada entre 0 y 1 cuanto más cerca a 0 esté peor será el ajuste y cuanto más cerca a 1 esté mejor será el ajuste obtenidas por tanto las varianzas si calculamos el cociente entre la varianza de la variable y teórica y de la varianza de la varianza debida a la regresión y de la varianza de y tenemos que el valor obtenido es 0,024 es decir está muy próximo a 0 por lo tanto el ajuste es malo curiosamente en el caso lineal esa r cuadrada mayúscula es el coeficiente de determinación coincide con el coeficiente de correlación al cuadrado y la interpretación es la misma si está próximo a 0 querrá decir que el ajuste es malo si está próximo a 1 querrá decir que el ajuste es bueno si hubiésemos representado gráficamente los puntos con los que hemos trabajado previamente mediante un diagrama de dispersión aquí hemos visto que la nube de puntos en este caso escasa porque está formada por tres puntos no tiene forma de recta y eso ya nos habría indicado que un ajuste lineal posiblemente no fuese el adecuado de todas formas podemos una vez marcado los puntos seleccionar agregar línea de tendencia si elegimos la lineal y le pedimos que nos represente la ecuación del gráfico así como el valor del r cuadrado tendremos no solamente la ecuación de la recta que mejor ajusta esa nube de puntos que observe se coincide con la ecuación de la recta de regresión de y sobre x sino también el valor del coeficiente de determinación como es muy pequeño podemos intentar ajustar la nube de puntos a otro tipo de función por ejemplo la logarítmica pidiendo también la ecuación de la función logarítmica que mejor ajusta esa nube de puntos así como el r cuadrado aparecerá por tanto representada gráficamente esa función logarítmica junto junto con el r cuadrado y la ecuación de la misma y lo que se suele hacer en estos casos es ir probando los distintos tipos de funciones hasta conseguir aquella cuyo r cuadrado sea mayor si en este caso elegimos la polinómica de grado 2 que también queda representada en la gráfica observamos que tiene un r cuadrado igual a 1 es decir que el ajuste aquí es perfecto es decir que existe una parábola una función polinómica de grado 2 que pasa por los 3 puntos si tuviéramos por tanto que elegir la función que mejor ajusta la nube de puntos de entre las 3 consideradas nos quedaríamos con este último caso es decir con la función cuadrática la función 15 25 26 25 27 27 22 Gracias por ver el video.